Bueno, MaxMode en la 1988, ¿no? En el año del culo. Pero bueno, vamos a ir al 1988. Ya estoy grabando, sí. Estoy grabando el MaxMode. Vale, que se puede. Eh, no sé si lo quiero hacer con... No, no lo voy a hacer con WSD, no tengo ganas. Directamente no tengo ganas. Ok. Ya, con eso ya me estás diciendo que estás yendo a la izquierda. Bueno, bueno, me re olvidé lo difícil... Ay, me re olvidé lo rápido que era Wario. Ok. Amigo, me olvidé lo rápido que era Wario. ¿Por qué? A ver. Ok, ahí lo veía. Y yo me iba después. Sí, 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 sí. Ok. Sí, sí, sí. Bueno, ahí como estás yendo al lático, viene rápido acá y se va. Se puede ir tranquilamente. ¿Ves? Ahí volvió. Ok. Oh, está en el lático de vuelta. Ok. Vamos acá entonces. Bien. Está un poquito complicada la cosa a veces. Tranquilo que tengo invisibilidad. Tranquilo, tranquilo. Oh, me olvidé de eso. Sí, el render de Wario. Está acá. Ok. Ok, 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 ok. Está un poquito complicada la cosa, ¿viste? Ok. Oh, un poquito rara la cosa. Ok. Ok. Andá, por favor. ¿Tanto le va a costar? Ok. Está a la derecha significa que va a venir recontra rápido. O sea que no hace falta irse. Bien. Como está acá, me puedo quedar acá. Es 3 de la mañana. No puedo. Ok. Uf. No sé qué hice ahí. A mí me tuve que improvisar ahí. Me parece que voy a tener que agarrar otro. Sí, me voy a tener que agarrar otro. Ay. 4, 4, 4M, 4M. Bien, bien ahí. Bueno, ahí se puede ir rápido. Se puede ir rápido. Ok. Izquierda. Está en la oficina. Bien ahí. Me pareció muy perfecto eso, amigo. Muy perfecto me pareció. Bien ahí. Izquierda de vuelta. No, igual no llega. Creo. Ah, llegó, 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 llegó. Ok. Va, 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 va. Ahí abajo. Va por acá, vamos acá. Voy por todo para abajo. Ok, eso es el de izquierda. Bien, amigo, me lo pasé a la primera. Vamos los pibes. Vamos los pibes. Vamos los pibes. Bien ahí. Guau, loco. Ay, no sé. Ay. Uno más. Uno más. No, 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 no. No, amigo. De vuelta a las 5 de la mañana. Ay, ay, ay. Checa el Discord un momento. Te voy a llamar cuando termine con Origins. Así ya me lo puedo sacar de encima. Y te puedo llamar cuando estemos con el 4. Me falta esto y otra cosa más y ya está. Lo voy a hacer con Mouse para quedar más piola. A ver si puedo dejar esto ahí. Ahí está. Voy a ir rápido, Mario. Va rápido, Mario, te dije. Dios. Peach va a venir. Siempre viene Peach. Yo hago así por las dudas, viste, pero... Todo para evadir a Peach igual. Ok. Ay, Luigi. Luigi lo hace todo justo. No me gusta Luigi, boludo. En este juego. Es horrible. Es horrible. Bueno, Vairos Luigi. Con el Luigi normal no tengo problema. Pero Vairos Luigi... Un poquito jodido la cosa. O sea, tiene sus propios bugs. Pero es posible. Ahí está, listo. Bien. Creo que voy a probar a hacer la estrategia de esta OG. Ok. A ver, por acá. Todo por acá. Todo lo que vos quieras. Ay, no sé cómo voy a estar con Vairos Luigi, eh. Vairos Waluigi. Podría haber estado un poquito más. Pero el problema... Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. ¿Cómo estoy? Ok. No sé si es muerte. Ay, Mario salió. Ok. Salió Mario. Indicando que... Bah, cagaste todo. Bien. Ahora veo si puedo hacer esto. Lo cual... Lo dudo bastante. Es que tendría que sobrevivir a unos cuantos ataques de Waluigi. ¿No? Y... No sé. Es que... Uf. No sé. No sé. No me veo. Tendría que... Porque la hora pasa rápido y... Ay, la puta. Dios. Bueno. Porque la hora pasa rápido. ¿Verdad? Y la hora... Eh... Se frena cuando el Luigi está. Y también se frena todas las AIIs. O sea, todos los... Todas las... Todos los... Fantasmas. ¿Qué quiero decir con esto? Que posiblemente... Yo sobrevivía con Waluigi. Si tengo... Un... Un RNG. No sé si... Tengo que hablar. Pero bueno. Por ahí sobrevivía con Waluigi. Si yo lo sé manejar bien. Bien. Ok. Estaba esperando eso. Bien. Cuatro. No me veo de sobrevivir con... Waluigi ahora mismo, eh. Está muy complicada toda la cosa. Ay, ay, ay. Estoy mal. Estoy mal. No sé qué me pasa hoy. Estoy casi seguro de que voy a morir por Waluigi. Y acabo de cagarla con Luigi tremendamente. Dios. ¿Cómo estoy hoy? Ah, qué bien me puedo ir. Pensé que me iba a dar otra. Ay, 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 ay. Dios. Está un poco complicado todo. No sé, muchachos. Sinceramente. ¿Cómo va a suceder todo esto? No sé. Que salga todo lo que tenga que salir y ya está. No puedo ir más. No puedo ir más. Ok. Esa es la última. Esa ya es la última. Esa ya es la última. Sí. No puedo ir más ahora. ¿Y ahora qué hago? Cagué, muchachos. Ahora no puedo ir para allá. Voy a intentar hacer lo que nunca toda la gente hace. Voy a hacer esto. Uno. Dos. Ay, Dios. Ojo, puede ser. Ay, Dios. Puede ser. Ojo, puede ser. Ojo, puede ser. Que no me acaba de agarrar Luigi. Ojo que puede ser. Creo que Luigi está en el lounge. Y que lo esté. Por favor. No. Por favor. Ok, bien. Sí, ahí sabía que estaba para arriba la hitbox. Ok. Bien. Dos más. Uno más. Uno más. Uno más. Uno más. Por favor. Por favor. Déjame sobrevivir. Déjame sobrevivir. Para, para, para. Para, para, para. Momento legendario, muchachos. Momento legendario. Sí, amigo, me lo pasé. Me lo pasé. Ay, Dios. No, no, no. Qué horrible. Qué horrible. No juego más. No juego más. No tengo que jugar más esto. Tengo que jugarlo ahora solo nada más. Por lo de... Claro, por la llave. Oh, Dios. ¿Dónde está la llave? Acá. Agarré la llave. Sin que se escuche ni nada. ¿Viste? Lo mejor. Bueno. Y ahora tendría que ir por acá para que me mate Wario. Ah, nuevo render. What? Hola. Nuevo render. Eso sí que no lo sabía. What the fuck? Ah, la noche 1. Sí, sí, sí. La noche 1. Sí, sí. Ahora me acuerdo. Ahí está. Porque tengo la llave. Ahí está, Emma. Oh, shit. Y ahí se me cerró el juego. Vale, que lo abro de vuelta. Claro, lo abro y ahora está como tipo... Recurse. De hecho, sé qué le pasó. Y ahí está todo destrozado. Como qué le pasó. Eh, 2018, ¿no? Extras en el 2018. Sí, ahí está, Emma. Le cliqueo. Esto tiene su historia también. Es que Wario es muy largo, boludo. La puta madre. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Informando a todos los trabajadores de... Qué, 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 qué. Perfecto, me encanta. Eh, y todas las habitaciones son el ático. Eh, no tiene sentido, lo sé, pero... Sí, todas las habitaciones, como están viendo, es el ático. Es el puto ático. Y está Flamdy también igual. Pero ahí está Flamdy. Claro, y ahora no se puede hacer nada. Do you really think these games will work? ¿De verdad piensas de que estos juegos van a funcionar? Uy, uy, uy. Se pudre todo con Emma. Uh, uh, uh. Y ahí está. Y ahí se vuelve a arreglar. Con eso ya conseguimos la llave. Aunque diga acá. Pero con eso ya conseguimos el secreto. Todo ese secreto. La, la, la. ¡Suscríbete al canal!